La motivación es antes de la pelea. ¿Nadie motiva acá, carnal, o qué? Nada más que le de duro ya la cabeza. Dale, acábalo. Es que tirándole la cabeza se cae el cuerpo. Ánimo, ese gay ya tú puedes. ¡Va! ¡Va! Desmadralo, perra, a vos, ¿eh? Noquealo, güey, noquealo, güey. ¿Qué te dicen? Izquierda, izquierda y derecha. Se calienta, se corta, güey. ¡Va, va, va! Es por la chela, güey. La chela así se calienta, ¿eh? Si no te la tomas en perra vos. Ya se ve fea. Por la derecha, por la derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Por la izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Polo punch, mi niño, como tú sabes. Por la derecha. Ahí está. ¡Ah! No, 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 no. ¡Es por el de las que nos gustó! ¡Es por el de las que nos gustó! ¡Es por la izquierda!